¿Sabías qué? La región de África subsahariana, y más específicamente el este de África, se considera la cuna de la humanidad. Esta región es conocida por su rica historia evolutiva y arqueológica, y ha proporcionado una gran cantidad de evidencia que respalda la teoría de que los primeros homínidos y ancestros humanos surgieron en esta área. En particular, países como Etiopía, Tanzania, Kenia y Sudáfrica han sido de gran importancia en el estudio de la evolución humana. En estas regiones, se han descubierto restos fósiles de homínidos que datan de millones de años atrás, incluyendo los famosos fósiles de Australopithecus afarensis luci en Etiopía y los hallazgos de Homo habilis y Homo erectus en Tanzania y Kenia.